Aliviarnos las penas y curarnos en la cama Camino Baby, si hace que lo olvide, puede que vuelva mañana Te aseguro, mami, se lepa el duelo Manda la angustia, aquí mi cuerpo Papi, te amo un consuelo Seré la pura, quiero tu cuerpo Es evidente que pasaba por lo mío Pero nadie moría por amor Esta noche ven, recuídate en mis brazos Desquítate, corra de apasionar Nuestra suave que nos hayamos encontrado Contencido Desquítate, corra de apasionar Desquítate, corra de apasionar